Vale, este es el último vídeo de una serie de 10 en los que vamos a ver cómo se hace el logro una insólita aventura. Ya hemos hecho todos los domadores de las expansiones y del torneo celestial. Ahora solo nos quedan los dos últimos, en la Feria de la Luna Negra, y ya tendremos el logro y nuestra pet de premio. Así que nos vamos a la capital de nuestra facción y viajamos a la Feria de la Luna Negra. Ambos domadores están en las coordenadas 4862. Recuerda comprar fichas de la Luna Negra para poder batirte en duelo con ellos. Empezaremos con Jeremy Fiesel. Este combate da experiencia a Lelec. Para derrotarlo necesitamos un núcleo de piedra ceniza con quemar y prisión de cristal. La segunda habilidad no la usaremos. También necesitaremos un mini joyatron con abofetear.exe, blindaje extra y lluvia de monedas y a Lelec de peluche. En el turno 1 usaremos prisión de cristal. Con ello, stunearemos a sentencia y forzamos a que Jeremy saque a Honky Tonk. A partir de aquí, spamearemos quemar hasta matarlo. Sale de nuevo sentencia y volvemos a usar prisión de cristal. De nuevo, con estabilidad, volvemos a stunear a sentencia y sale Fedwick. En el turno 1 usamos quemar. Ahora sacamos a Lelec. Y ahora sacamos al mini joyatron. En el turno 1 usamos blindaje extra. En el turno 2, lluvia de monedas. Y a partir del turno 3, spameamos abofetear.exe hasta que Fedwick muera. Sale sentencia de nuevo y usamos en el turno 1 abofetear.exe. En el turno 2, lluvia de monedas. Y a partir de aquí, priorizamos lluvia de monedas para mantener el debuff y abofetear.exe hasta que nuestro mini joyatron muera. Sacamos de nuevo al núcleo de piedra ceniza. Y usamos en el turno 1 prisión de cristal. Y a partir del turno 2, expanderemos quemar hasta finalizar el combate. Ahora nos enfrentaremos a Christoph von Fiesel. Para derrotarlo necesitamos un vástago plagado con barrido de cola, muerte y descomposición y sangre apestada. Una estrellita de hierro con desatado, bola de fuerza y supercarga y a Lelec de peluche. En el turno 1 usamos sangre apestada. En el turno 2, muerte y descomposición. A partir del turno 3, spamearemos barrido de cola hasta que nuestro vástago muera. Mataremos a Sid por el camino y entrará el señor Picudín. En nuestro turno de resurrección usaremos sangre apestada. Sacamos a la estrellita de hierro y usamos en el turno 1, desatado. En el turno 2, bola de fuerza. Y en el turno 3, desatado para matar a Picudín. Entra Otto y en el turno 1 usamos desatado. En el turno 2, supercarga. Y en el turno 3, desatado para finalizar el duelo. Y listo, hemos acabado el logro. Enhorabuena a todos los que habéis tenido la paciencia y la valentía de hacerlo. Descansad, que os lo merecéis. Y disfrutad de la pep trompitas, que por cierto, no está nada mal. Echadle un vistazo a las habilidades. Dadle caña y nos vemos.